Música 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 ¡Gracias! 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 Saludos, saludos, saludos Oye, mira Vamos a ver si no se puede Lo que no se puede Lo que no se puede Lo que se puede No voy a rendir Lo que viví sin pudre Lo que no me crees A ver el perdón De lo que nunca pensé A que no me sirviera Su delito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!